El dictamen online El dictamen online Mi nombre es Mariel Orquícea Pilar Soy psicóloga y especialista en terapias psicosociales Se piensa que la educación sexual debe comenzar a partir de la adolescencia que es cuando ya todos nos preocupamos por que los chicos tengan información Pero en realidad la sexualidad y la educación sexual comienza desde el primer día de nuestra vida Los niños muy pequeños van descubriendo sensaciones en su cuerpo que les son agradables y de alguna manera empiezan a descubrir que se excitan, que sienten bonito y esto los padres de repente les causa cierto conflicto porque piensan que ellos no están en edad para autodescubrirse cuando la realidad es que la educación sexual empieza desde nuestra, como padres, nuestra propia idea Un punto número uno sería nuestra idea sobre lo que es la sexualidad el paradigma sobre lo que es ser hombre, ser mujer que la sexualidad no solo incluye la cuestión de los caracteres, de las caricias, los besos sino también de la idea de ser mujer, de ser hombre, de las relaciones como deben de ser, ya empiezan desde casa los ejemplos y los niños a absorber que es lo que ven, como trata mamá, papá, como mamá se deja tratar por papá o como mamá trata a los hombres, que idea tiene sobre los hombres La edad de las preguntas es de los 4 a los 5 años O sea, todo es por qué y los niños quieren saber, están conociendo su mundo O sea, no vamos a evitar que preguntan Ahora, ¿cuál es la mejor manera de responderle a un niño? Con otra pregunta Y otra pregunta no es evadir Si no tiene la intención de conocer Yo le pregunto a un niño cuando me pregunta ¿Por qué hay hombres que usan aretes? Es preguntarle ¿Por qué creen que hay hombres que usan aretes? Entonces a veces el niño nos va a decir Ah, porque les gusta O porque lo ven bonito Lo ayudas a comprender él mismo Y también nos ayudamos nosotros a conocer ¿Qué clase de información necesita el niño? O sea, son preguntas diagnósticas Porque si bien el niño tiene cierta edad en la cual ya se empieza a dar cuenta de ciertas cosas También no hay que olvidar que en la escuela puede estar expuesto a comentarios de los amiguitos o de repente en internet haber visto algo Entonces tenemos que estar al tanto de cuánto es lo que sabe el niño Para poder responder de una mejor manera Entonces lo ideal es responder con una pregunta Cuando fuimos concebidos Todos fuimos concebidos mediante un acto sexual Entonces finalmente es algo que nos acompaña Es el origen de nuestra vida Y comprendiéndolo desde tal Podemos ofrecer una mejor educación sexual a los niños Que de ahí va a depender su salud sexual cuando sean adultos De cómo concibieron la sexualidad cuando eran adultos Entonces qué importante es Todas las disfunciones sexuales Todas estas cuestiones sobre cómo percibimos y concebimos la sexualidad de adultos Muchas veces tiene su origen en cómo fue tratada la sexualidad En nuestro contexto cuando éramos un dos niños Mi número es el 2292-13-8789 2292-13-8789 Y en Facebook me encuentra con SIC Mariel Ortiz Ailar O SIC Crece Veracruz Que es ahí la cuenta donde estamos subiendo siempre los proyectos Y donde pueden encontrar también en qué estamos trabajando hoy en día